Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Mañanas y las tardes eran mías Por la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Yo así perdí mi amada libertad Confórmate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme de todo De mis bosques, de mis tardes ni de mi En un pueblito lejano Alguien nos cerró el candado En una noche sin luna Yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Y vuelvo al bosque Estoy contento de ver No, 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 no ¡Gracias!